El Hotel Denver Mar del Plata ofrece habitaciones confortables con conexión wifi gratuita en Mar del Plata, a solo 3 calles de la playa. También tiene centro de fitness. Las habitaciones del Hotel Denver disponen de aire acondicionado, suelo de madera noble, televisión vía satélite, caja fuerte, zona de comedor y baño privado. El hotel cuenta además con terraza, bar y recepción 24 horas, con servicio de consajería y consigna de equipaje. El hotel está a 400 metros del casino central de Mar del Plata y de la calle de Guemes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.